¡Aleluya! ¡Alabanza saca y equivocado! ¡Alabanza saca y equivocado! ¡Aleluya, alegria! ¡Alabanza saca y під Multiple! ¡Delicenme en cuorezo con palabras de amor! Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras Jesús para expresar mi adoración, regoza mi corazón con palabras de amor. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras Jesús para expresar mi adoración. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras Jesús para expresar mi adoración. Dijo al rey mi canción, postrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Sobre, sobre ti, sobre ti, la gracia se ve el amor, sobre ti, sobre ti, eres el más hermoso, más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, sobre ti, eres el más hermoso, de los hijos de los hombres, sobre ti, sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, sobre ti, Jesús, eres el más hermoso, por ti, el más hermoso, eres el más hermoso, porque sobre ti, la gracia se derramó, es el más hermoso, para ti, la gracia se derramó, por ti, para ti, las своего, Mostrado en adoración Mi boca quiere expresar Lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús Para expresar mi adoración Sobre ti La gracia se me dio por sobre ti Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti Sobre ti La gracia se me dio por sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Más hermoso Eres el más deseado Más hermoso Más hermoso Más hermoso Eres el más deseado Más hermoso 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 Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. El anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. ¡How great! ¡How great! ¡Isarga! ¡How great! ¡Isarga! ¡Sing with me! ¡How great! ¡Isarga! ¡Oh, we'll sing! ¡How great! ¡How great! ¡Isarga! ¡How great! ¡Isarga! ¡Sing with me! ¡How great! ¡Isarga! ¡Now, we'll sing! ¡How great! ¡How great! ¡Isarga! ¡How great! ¡Isarga! ¡Gracias! 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 que pueda levantar su palma de mí. Aleluya. Tus dos manos se te mueven. Aleluya. 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 Si usted puede cerrar sus ojos por un momento, vamos a cantarle al Señor con todos nuestros sueños. Vamos, iglesia, aunque sola, Venezuela. Aleluya. Sing with me. Aleluya. Israga. Amen. In the long run see me. Aleluya. Aleluya. Israga. Aleluya. Aleluya. Israga. Amén. 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 Amén.